El Ayuntamiento de Coim y la dirección de la Escuela Taller convocan a los vecinos colindantes al Río del Nacimiento para informarles sobre el inicio de las actuaciones que se desarrollan en este entorno. La reunión será el próximo jueves 2 de octubre a las 6 de la tarde en el aula de cerámica del Convento de Santa María. Los corresponsales juveniles con la colaboración de la Concejalía de Juventud ha organizado una nueva propuesta para los más jóvenes del municipio. Pon color a la tarde es una iniciativa que se celebrará el viernes 3 de octubre que amplía la oferta de ocio de este otoño. Será a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Andalucía y estará abierta a todos los públicos. Durante la jornada tendrán lugar diversas actividades, entre ellas una representación teatral o una gincana con varios talleres adaptados a todas las edades. La Concejalía del Mayor ha organizado un viaje antequera para los mayores financiado por la Diputación Provincial de Málaga. La excursión será el próximo miércoles 1 de octubre con motivo del Día Internacional del Mayor. Los interesados deben inscribirse en el Centro de Servicios Sociales y partirán el miércoles a las 9 y cuarto desde la estación de autobuses para volver el mismo día después de visitar la residencia de Antequera y el pueblo. Desde el Ayuntamiento también hemos preparado para ese día, el día 1 de octubre, Internacional del Mayor. Hemos preparado también un pequeñito acto en la estancia de urna, en la unidad de estancia de urna nuestra de nuestros mayores de aquí y los de escuela de adultos, los mayores nuestros de escuela de adultos van a hacer un pequeño teatrillo para ellos donde vamos a poder también disfrutar y que ellos disfruten también que ya tendremos y haremos esta visita también.